Cinco minutos, Haitino libre, le va a pegar Uruguay que va a buscar atención. Si estuviéramos en el centenario, el arco de la cabeza en Amtran. Va a venir el centro, le va a pegar de la cruz, atención, vamos, vamos. Le va a pegar de la cruz, vamos, vamos. Va a venir el centro contra Larga, va a buscar el golpe de cabeza Cáceres. Está también para buscar el envío contra Larga, se mueve Valverde, va a su aras, atención. Cinco minutos y medio de la cruz, llegó Tiro al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol a Uruguayo! ¡Gol a Uruguayo! Le pegó de la cruz en Chanfle. La pelota hizo la parábola exacta y se metió arriba contra el ángulo superior izquierdo. A los seis minutos del primer tiempo, en un tiro libre bárbaro, en una rosca divina. ¡Abre la cuenta Uruguay! Le pegó de la cruz, la puso contra el vertical zurdo. ¡Está ganando la celeste, mi viejo! ¡Uruguay 1! ¡Canada 0! ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Un golpe perfecto de de la cruz para colocar la pelota en el ángulo. Es cierto que el arquero estaba ralentizado, ¿no? Arrancó tarde, cuando vio la pelota recién arrancó, pero la pelota fue impecablemente colocada al ángulo. La efectividad que no tuvo Uruguay ante Irán la tiene ya de arranque a los cinco minutos frente a Canadá. Tiro libre perfecto del Nico de la Cruz, como con la camiseta de River ante Inter de Porto Alegre en Brasil. De tiro libre Uruguay abre la cuenta. ¡Abre la cuenta! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo uruguayo Darwin! Pero una enorme jugada de Suárez, que enganchó hacia adentro. Salió hacia afuera, miró el área. Le dijo Tomá y hacelo. Y ahí estaba Darwin Lunes, que metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo para poner el segundo. Uruguay que no jugó muy bien, pero llega y la manda adentro. ¡Uruguay 2! ¡Gan a 2-0! ¡Está ganando Lacerete! Juntos a Lacer y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, qué plástica, qué colazo por el salto y el cabezazo que pega Núñez. La verdad, el salto fue imponente y le sacó dos cabezas de ventaja al defensor. Muy buena la jugada y la habilitación de Luis Ares para que Uruguay, sin merecerlo, saque una ventaja de dos goles sobre el adversario. Crece en confianza Darwin Núñez con este gol, se lo sirvió en bandeja. Luis Suárez, que minutos antes también le había colocado un centro maravilloso. El número 9 no solamente hace goles, también hace jugar. ¡Las 30!